El viernes 25 de marzo, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela ocuparon un terreno que pronto se convertirá en la sede administrativa y académica de la UAB en Mérida. La comunidad universitaria ingresó al lugar para iniciar las labores de limpieza y recuperación. Todos los trabajadores académicos, administrativos, obreros, estudiantes y trabajadores de otras instituciones del Estado Bolivariano de Mérida nos encontramos en unas instalaciones ubicadas en la avenida Los Próceres a efectos de hacer una jornada de limpieza y recuperación de los espacios. Esta es una infraestructura que está en situación de abandono desde el año 2001. Decidimos, mediante el poder popular, tomar una edificación, un inmueble que estaba abandonado, un inmueble que fue confiscado por un tribunal de la República porque pertenecía a un narcotraficante reconocido y gracias a la inteligencia social de nuestros estudiantes logramos identificarlo. Sin embargo, esta historia no comienza aquí. Desde el año 2015, la necesidad de una sede para la UAB se ha manifestado cada vez con más fuerza debido a la permanente inestabilidad e incertidumbre que han tenido que afrontar. Desde entonces, la lucha emprendida ha sufrido traspiés y sobresaltos que empiezan a superarse recientemente. La UVB en Mérida ha tenido un proceso de solicitud de espacios para el funcionamiento propio en lo académico y en lo administrativo desde el año 2012. En el año 2015 surgieron algunas situaciones de necesidad de los espacios para poder fortalecer la política universitaria dentro de una ciudad universitaria. En el año 2015 se presentó acá en la ciudad de Mérida por primera vez el consejo universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, encabezado por la rectora Marian Hanson y estuvo en presencia también el gobernador del estado de Mérida, Alexis Ramírez. En ese entonces, todos en consenso, quedamos de acuerdo, tuve en ese momento la oportunidad de ser vocera de los estudiantes, se llegó al acuerdo de que efectivamente se requería ese espacio de encuentro, esa sede para la Universidad Bolivariana, se nos habló de un espacio específico, pero también de otro tipo de aportes para la asistencia social de los estudiantes. Por otro lado, la lucha en torno a la sede ha servido para que el movimiento estudiantil de la UBB se active e inicie el proceso de conformación del Consejo Popular Estudiantil como instancia de organización y movilización. Nuestros estudiantes tienen que organizarse, tienen que agitarse, agitarse y la organización implica la construcción de una universidad. Una universidad tiene sus pilares en sus estudiantes. Nuestros estudiantes están formando parte, tenemos las vocerías estudiantiles en los programas de formación de grado, hay estudiantes aquí abocados en una logística, esto no es una actividad de manera aislada, es una actividad que forma parte de una agenda, de un plan de recuperación, de limpieza y de construcción de una universidad aquí en la avenida Los Procesos. Desde hace más o menos aproximadamente tres o cuatro semanas, los estudiantes de la UBB, de los diferentes programas de formación, incluyendo los estudios avanzados, nos hemos estado reuniendo junto con la necesidad de solicitar al gobierno estadal una sede para la Universidad Bolivariana de Venezuela. Los invito de alguna forma a que vean, participen, porque la semana que viene, el viernes, 7 a las 4 de la tarde, vamos a estar en la que es ya la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, incluso declarado por el mismo gobernador Alexis Ramírez el día de ayer en su memoria y cuenta, que esa es la sede para la UBB. Entonces nosotros, como estudiantes de la Misión Sucre, que amamos la UBB, que somos la UBB también, y a nosotros no nos dividen fronteras o simplemente formalismos institucionales, nuestra lucha será acompañar a los compañeros de la UBB para, en un futuro muy cercano, esperamos, estar viendo clases allá todos. Con la visita al lugar del gobernador Alexis Ramírez para evaluar el estado actual de la edificación, se ratifica la asignación de dicho inmueble para la construcción de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con la aprobación de 300 millones de bolívares para la puesta en marcha del proyecto de infraestructura y el compromiso de gestionar los recursos necesarios para culminar el proyecto ante el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. A su vez, el apoyo que hemos tenido del gobernador, del compañero Alexis Ramírez, junto con los ministros del área, en el caso de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ubel Roa, y el propio ministro, que es merideño, de Finanzas, el camarada Ramón Lobo, tenemos todo el aval. También es de destacar que el epicentro que hoy estamos asumiendo ya no va a parar. Esta era una deuda histórica que tenía la revolución con la Universidad en Mérida, a pesar de ser una ciudad universitaria, la Universidad Bolivariana no tenía cabida desde el punto de vista de la infraestructura, seguíamos itinerantes, seguíamos en espacios en las comunidades, en los consejos comunales, pero hoy podemos decir que tenemos el epicentro y la plataforma para la construcción del conocimiento. Este espacio está siendo recuperado para el pueblo y así lo queremos manifestar al mundo. Este es un espacio recuperado para el pueblo en revolución por socialistas, hombres y mujeres de la patria comprometidos.